Por cada gol que mete el Bayern, yo le voy a disparar al Coco. Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Marquitos Vlogs y si aún estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para reventar el botón? ¿Qué estás esperando para reventar el botón rojo que está allá abajo? El día de hoy me encuentro con el Coco. Aquí hay una voz. Hoy es domingo, hoy es el partido. Yo le voy al Bayern Munich y él le va al Paris Saint Germain. Por cada gol que mete el Bayern, yo le voy a disparar al Coco. Y por cada gol que mete el Paris, él me va a disparar. ¿Qué pasa si el partido se va a penales? Pues va a ser por cada penal, o sea, por cada penal metido, va a ser un disparo. Entonces, esto puede ir o muy bien o muy mal. Sigan viendo la reacción y los disparos. Así que, ¡chao! ¡Puta! ¡Qué mal! ¡Qué mal le pegó, eh! ¡Pero mal! ¡No, ma! Como el primer tiempo, que bueno, sigan viendo hasta el segundo tiempo. Chicos de esta transición, ¿eh? Bueno, amigos, ya volvemos. Después del medio tiempo, ahora sí, empecemos con el partido. Coco, predicciones del partido. Te escuchamos. Pues yo creo que un 2-0 el Paris. Para darte dos. Ya, 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 putazos. Putazos, no, no, no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Dinos, ¿qué opinas? No lo puedo creer, amigos. ¡Golazo! A ver, tengo que enfoques. ¡Qué gol! ¡Qué gol, papá! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Golazo! ¿Qué se siente, Coco? ¿Qué se siente que te van a disparar hoy? Huele, huele. Te voy a dar ahí. Ya, ya, amigos, ya que acabe el partido. Ya puede acabar con gusto. Así que, bueno, sigan viendo. Porque hoy se le dispara al Coco. ¡No, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no! Amigos, no sé, no sé, no saben lo que se siente. Dos minutos, no sé, como tres llegadas. Cuéntanos, señor Coco, ¿qué piensa del partido? ¿Cómo va por el momento del día de hoy? No, pues el París muy mal, la verdad. No llega, es ahí. ¿Cree que el París pueda llegar a un gol al menos? Sí. ¿Qué probabilidad tiene de luego al 10? 7. ¿Y qué probabilidad tiene de que el Bayern meta otro gol? Uy, 7 también, 8. Sí. Ah, o sea, era para el lugar. ¡No! Dije, ¿qué p***? No, sí, es que no, ya es una hostia. Es un p*** muro, así es un p***. ¡DANIAL ARUSATO! Estaba muy cabrón en esta temporada. Sí. La llegaron a ese sí como... Bueno, amigos. Ah, entonces, al final, aquí le toca ser disparado. No, 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 no te preocupes. Si quieres agáchate así. Pues agacha la cabeza así, sí, así. Espérate, espérate. Ah, es que como que siento el dolor. Tú me dices. Antes de que vayas disparado me dices, ¿eh? Sí. Amor, tú sales. Tú... Bueno. ¿Ya? Sí, no, tú, toma tu tiempo. A ver, cuando diga, ¿ya? No gastas el mundo para que alguien pueda... Ok. No, no, si quieres. No, 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 no. Coco, no va a doler tanto el láser de mi concha, güey. No me salve a mí, güey. No. A ver. ¿Ya? No, no, no. A ver, no, no, no. O sea, si no se le ha hecho todo, güey. No, no. ¿Ya? No, espera, espera. No, madre mía. Güey. Está sufriendo más así. Sí, güey, pero es que, o sea, también entiende, güey, que no mames, güey. O sea, pinche, cuántas y más de atrás, güey. Basta. ¿Es ya? ¿Y cuántas, tres segundos? Sí. 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 No, no, no. ¿Tú grabaste? Sí. Bueno, amigos, ese fue el video de hoy. Si les gustó, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse si es que aún no lo hacen. Yo soy Marquitos Vlogs. Yo soy David. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Hola, amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Marquitos Vlogs. Y si aún estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para meter al botón? ¡Eres un idiota! Másisak. ¿Cómo arco? ¿Aluna? ¿ mostáhola? No. Másisak. ¿Qué tal? Másisak. ¡Suscríbete al canal!